La prueba de saliva para detectar el coronavirus está cada vez más cerca de ser una realidad, así lo confirma Andrés Gatica, coordinador del proyecto Ticovid-19 y científico de la UCR. En este momento podríamos decir que hemos avanzado en un 75% con uno de los kits que hemos identificado. En cuanto a los otros dos kits que identificamos, hemos tenido algunas dificultades en cuanto a la parte metodológica. El proyecto es desarrollado por expertos de la UCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional. Actualmente trabajan en la validación de los métodos para la extracción del material genético del virus. Se hace una extracción del ARN utilizando pruebas comerciales disponibles a nivel internacional. Entonces esa fue una de nuestras metas, fue validar la detección del virus usando los kits LAMP con ARN extraído con una prueba comercial. La segunda meta fue validar los métodos LAMP utilizando un método de extracción por calor. De acuerdo con Gatica, el proyecto podría concluir en seis meses y la prueba de saliva costaría a las personas entre 15 y 20 dólares. Esta prueba, comparada con la PCR, representaría un alivio económico para muchas familias en Costa Rica. A pesar de que los casos diarios reportados disminuyen, el virus siempre va a estar presente entre todos nosotros. Y ya vemos que hay algunos países, principalmente en Europa, en donde están surgiendo nuevas olas y se están tomando medidas de confinamiento. Entonces la prueba siempre va a ser válida y creo que es un recurso muy importante para poder hacer testeos masivos y poder detectar casos sospechosos y evitar una diseminación masiva del virus en la población. Como parte del proyecto TICOVID-19, los expertos también desarrollaron un tubo de colecta para muestra de saliva, pequeño, fácil de manipular y con menos riesgos de derrames. Esa tarea ya está concluida y actualmente se trabaja en una aplicación móvil la cual tiene un 75% de avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!